¿Cómo estamos raza? Bienvenidos a un video más aquí a Susano's Barbecue. Mi nombre es Susano Flores y pues bueno, el día de hoy vamos a charlar un poco sobre un proyecto que traigo que es la fabricación de un ahumador. Un offset de 150 galones. Es un offset horizontal. Este, ya tenemos aquí uno de los termómetros que vamos a estar utilizando. Este es un tilt-true. Está bien fregón. A ver, si se alcanza a ver. Ahí está. Está bien fregón. Chau Chau, créanme que es en cuestión de calidad y servicio, es de lo mejor. De lo mejor. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar tres. Dos en la parte de parrilla y una en la parte de arriba. Y pues bueno, la idea de este ahumador, ¿por qué fabricarlo si ya tenemos uno? El que tenemos es un offset vertical. Hicimos un cajón. Este, nos da la capacidad, pero los puntos calientes están un poquito más... Hay que estarlos controlando más, más, más y más. Es por eso que prefiero un offset tradicional, que es un offset horizontal. Para mí es mejor. Son de mejor forma de trabajar. Se trabajan más fácil. Para mí, ¿verdad? Para mi gusto. Y pues bueno, vamos al taller. Vamos a revisar cómo van. Qué cortes les faltan. Y pues bueno, básicamente es revisar. Revisar cómo va, cómo va ese proyecto. Y ya que esté listo, sigue el proceso de curado. Hay que hacer un proceso de curado de todo, de todo el tanque internamente. Y no sabemos si lo vamos a pintar en la parte de afuera. Si será bueno pintarlo, dejarlo como está. Eso es lo que todavía no sé. Pero, pero bueno, ya está el proceso. Este, vamos a ver qué tal, qué tal se ve. Y, ahorita nos vemos en el taller. Ok, Raza, aquí en el taller están en el proceso de cortar las puertas. Van a empezar con esta del lado izquierdo. Va a tener dos puertas, el ahumador. Este, y pues básicamente es hasta la mitad. Y aquí de este lado, vamos a hacerle un corte para... Ahí es donde va a entrar el cajón de quemado de la leña y del carbón. Ok, aquí ya cortaron la primer puerta para que puedan ver la parte interna. Este, es de muy buen espesor el tanque. La verdad, tiene muy buen espesor. Por la parte de mantener temperatura, no va a haber ningún problema. Ningún, ningún problema. Y pues bueno, este, ese es el cajón. Ese es el cajón donde va a estar la parte de la leña y del carbón. Y ahí es donde está la abertura que va a ir hacia el ahumador. Todo lo que es el calor y el humo. Entonces, ya casi está listo. Todavía le faltan algunas cosas al cajón. Pero, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ok, Raza, pues bueno. O sea, acabamos de salir del taller. Ya revisamos el ahumador. Ahí la llevan. Ya se van a cortar las puertas. Se va a cortar lo que es la parte donde va a ir el cajón del carbón y de la leña. Este, que ya les acabo de mostrar. Y va a faltar la parte donde va el smokestack o la chimenea, que se va a ir al centro. La chimenea tiene un diseño diferente. No es como cualquier otra que va en la parte de arriba. Va al centro. Y esto más que nada para que el calor baje un poco. Y se mantenga más temperatura y más calor en todo lo que es el cuerpo del tanque. Así es que, pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos con el ahumador. Y ahí les mantengo informados. Ya que esté listo, hay que después curarlo. Es otro proceso diferente. Hay que curarlo y vamos a ver si lo vamos a pintar. O lo vamos a dejar así como está. Es lo que todavía no sé. Ok, entonces nos vemos, Raza. Eso son los BBQ.